Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Espero que estén bien, con salud y armonía en su hogar. Hoy día vamos a preparar unas papitas al estilo KFC o McDonald's, muy ricas. Si quieres crocantes o blanditas, eso de acuerdo a tus preferencias. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para no perderte ningún video del sabor de rincón. Empezamos con los ingredientes. Yo voy a usar un kilo de papas y para esto vamos a necesitar una buena cantidad de aceite. Mínimamente 600 mililitros. 100 gramos de harina mezclado con 20 gramos de chuño o harina de papa. Y una cucharada de sal mezclado con media cucharadita de azúcar. Primero pelamos nuestras papas. Y una vez que están peladas, cortamos uno de los bordes para pararla y poderla cortarla con facilidad en rodajas de medio centímetro de grosor más o menos y así lograr que nuestras papitas estén delgadas y ricas. Ahí lo tienen, luce genial. Así cortaremos todas nuestras papas que queremos preparar. Si tienen papas más grandes es mejor, yo tengo solo estas pequeñas así que las estoy usando. Pero obviamente igual quedará espectacular con la única diferencia de tamaños. Así es como deben quedar las papitas, delgaditas y bien cortaditas. Muy bien, ahora en un recipiente amplio ponemos medio litro de agua con una cucharada de sal y media cucharadita de azúcar. Disolvemos y en ello colocamos nuestras papitas. Nos aseguramos de que todas se sumerjan y reservamos por lo menos durante 10 minutos para que la sal se impregne. Ya pasaron los minutos, ahora vamos a escurrir las papas para luego ponerlas en una sartén con aceite bien caliente. Aquí vamos a dejarlo freír por lo menos 40 segundos o un minuto. Lo retiramos y tratamos de separarlos porque de la sartén salen pegados. También vamos a usar papel absorbente para pasar por las papas tratando de quitar el aceite que se encuentra en más. Bien, ahora vamos a usar otro recipiente o fuente para enharinar nuestras papas. Ya que tengo un kilo para enharinar voy a poner un poco de harina abajo. Luego agrego las papas tratando de separarlas si es que están pegadas y espolvoreo más sobre estas. Pero si estás usando pocas papas pues debes usar menos harina. Una vez enharinadas vamos a pasar a otro recipiente sacudiéndolas de tal manera que estas no tengan masitas de harina solamente que nuestras papitas estén enharinadas. Así lo hacemos una vez más y luego en una fuente vamos a tapar bien con flint plástico o también podemos usar una bolsa pero que estén extendidas, no amontonadas. Y lo dejamos en la nevera de nuestro refrigerador por lo menos durante dos horas y si es de un día para otro mejor todavía. Pasado estas dos horas sacamos nuestras papas del congelador y en una sartén con harto aceite pero bien caliente añadimos estas papitas y lo freímos el tiempo que quieras. Si quieres más crocante elevas un poquito el fuego y vas calculando de acuerdo a su color y su textura. Y si no lo quieres tan crocante pues con la misma intensidad del fuego lo dejas más o menos por dos o tres minutos friéndose. Y para finalizar vamos a sacar de la sartén y eso es todo amigos puedes disfrutar de tus papitas estilo KFC o McDonald's. Miren amigos que bueno se ve crocantes o suavecitas según tu gusto la combinas con un ají especial o con unas alitas bróster riquísimas Amigos prepárenlo y disfrútenlo Está buenazo. Abajo les dejo el link de la preparación del ají especial y de las alitas brósteres. Dale click ahí y miren cómo lo preparo. Déjame tus comentarios para cualquier duda o sugerencia. Si te gustó este video suscríbete a mi canal El Sabor del Rincón regálame tu like dale click a la campanita y comparte con tus amigos. Y si no te gustó más adelante conquisto tu corazón porque tengo mucho más para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!